Yo me encerré al nacer, todos estos cabrones como yo quieren ser Todos mis panas en la cárcel tienen cel, en la disco toda la baby tienen sed Que traigan botella, black cable, bucana, que con una puta voy a amanecer A Biggie y a Tupa le dieron en carro, por eso es que yo soy mi propio chofer Tienen que manejarse mejor, no me bajo de la AMG Digamos que mi flow se añejó y si fueron al antes que lo dejé Hasta las que no hablan español se pasan enviando OMG Lo único perfecto al tiempo de Dios, yo seguí joseando Y no me quejes Hoy en día tengo Versace y la sábana, donde llego prenden las cámaras Muchos dicen estar desde el día uno, pero en realidad ellos no estaban na Los incus se están vistiendo como títeres, se creen que saben, no saben na En este verso iba a decir mi nombre, pero ustedes lo saben ya Míreme ahora, míreme ahora, yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas, ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdón en la demora Míreme ahora, míreme ahora, yo solamente grabo las canciones Ellas se pegan solas, ellos quieren que me vaya mal, pero esto mejora Estaba buscando dinero rápido, perdón en la demora Suscríbete en YouTube, Delta Music baby Ese es el video que me vaya mal, pero esto mejora